¡Y YO! ¡Yo! 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 Muy buenas a todos, un día más aquí con el Troll del lunes. Os tengo que indicar que he perdido la lista de... de Troll, ¿vale? Porque he tenido que formatear porque decidí instalar Windows 8 y claro, el ordenador se quedó reventado. Muy buena, por cierto, Microsoft. Y nada, vamos a ir con el Troll. Estas son las nuevas solicitudes, son muy poquitas, así que por ese aspecto vais a salir ganando. Así que, vamos a ver... ¡Aria D! ¡Anda! Tú que lloraste, que lloraste porque no saqué a Aria D. Vas a tener toda la suerte del mundo. ¡Vamos a ir con Aria D! Bueno, empezamos, vamos a ir. Quité... Ahí está. Como siempre, yo soy el primero que nos salí. Cada vez que salgáis, os recomiendo que os pongáis cerquita de la... de la torre, o sea, de lo que es la fuente, para salir antes. Escúchame, Tres, tú tómate tu tiempo. ¿Vale? Si eso, cuando termina la partida... Cuando termina la partida, te mueves de la fuente. Te ponemos una mesa allí si quieres. Que como eres el único que puede enganchar a alguien, pues no pasa nada. Yo que me subo la culo a W para reventizar. Tú ya vete pa'l bot directamente. Tú ya vas a conseguir aquí. Pero... te habíamos entrado por aquí. Cabrones. Nada, nada, el estirón. Eh, aquí, aquí hay uno. Atento, eh. ¡Ay, sin corazón! ¡Pegá, pegá, pegá! Ayudadme. Vamos a la de carry. No, pero... ¿Cómo que no? ¡Al mono! ¡Eh, eh! ¡Al tres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ole! ¡Ha gastado flash! Siguiente. Y mientras tanto, cuando ya han muerto tres personas, aparece... Ahora la liamos, ahora la liamos. ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Que no tiene flash! ¡No! ¡Ole! ¡Me lo llevo yo! ¡Oh, oh! ¡Muere, muere, muere! ¡Esta también! ¡Está bien por retrasar! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Ya ha gastado! ¡Tres asistencias! Estoy grabando, ¿no? Espero estar grabando, a ver. Le quisieron un equipo para el LCS. Pero ¿Nos aposes también salen? No, no. ¡Qué gracioso! Tenía que llegar tres. ¡Mirad a la Mumu! ¡Hostia! ¡Vaya! ¿Qué? Por cierto, el bot os podréis y que ya voy con... Del tirón voy con madre. Hoy puedo hacer tranquilamente ya todos los buffs y todas las cositas. ¡Hostia! Pues... Uno de los mejores gankeos que en mucho tiempo, ¿eh? Ha llegado tarde, pero ha llegado bien. Bueno, quitando al solo Zed. Que no sé, siendo solamente Zed, no sé cómo ha muerto. Pero bueno. Dejadar a más personajes. Todavía los comprendería, pero a ver. ¿Qué pasará? ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Yo cuando me pille el siguiente ítem de jungla ya se le... ¡Hostia! ¡Un fiesto! ¿Estás contento, no Adri? ¡Buah! ¡Vamos! 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 Yo con la pasiva le meto un cuarto de vida, al fin. Bueno, pues yo voy para el top, ¿no? Total. Bueno, el que no quiere fly es el mono. Lo bueno. Así me divierto un rato. Se voy, ¿eh? Adri. Héctor. ¡Eso! ¡Uff! ¡Tienes que ver! ¡Tienes que ver! No, no. Fue fallo mío porque... Tenías marcas en la E. O sea, no tenías marcas en la E. Entonces no me salió. ¡Mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me lo hubieras matado! ¡Oh! ¡Qué laburo! ¡No te lo ha matado con una cuna! ¿Pero qué haces? ¡Eso! ¡Ya ha salido un guapo! ¡La cuna le va a salir hasta dentro un rato! ¡Vete con los minions! ¡Vete con los minions! ¡Que no te pillas! ¡Vale! Pero... No tiene flash ni a Bubu... Ni el pescado, ¿no? ¡No! O sea, no sé por qué que... No sé qué me ha pasado ahí, tío. Me he perdido ahí la visión, tío. Por dos segundos. No pasa nada. ¿Abajo? ¿Ya habéis maqueado abajo? Es que estaba solo y no tenía vida. Ese es. El mono ahora... Pero... Además, la Kaylin se ha farmeado como el culo. No me va a ganar a farmear ni el coño. Tp. Del mono. Voy para allá. Ya, nada. Espérate, no. Es que si... Si te pones tan agresivo tres, saben que viene. ¡Olé! ¡Bueno! ¡Ha pillado! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash, eh! Ah, ya está muerta. ¡Olé! ¡A mí! ¡Y al otro! ¡Muy bien Lucian por haberme lo dejado tú, eh! ¡Así, sí! ¡Muy bien tres por haberlo cogido! Bueno, pues yo no te voy a felicitar... Porque tendría que ser normal, ¿no? Es el que suele... Carribear, partida. El mono está yendo tanque. Le vi una maña de... Una... Un chaleco de cadenas de esos. Entonces lo voy a reventar a mi modo. ¡Voy para allá! ¡Ey, la muta aquí! Si hemos conseguido... Si yo he conseguido antes dos muertos... O sea, una muerte y dos asistencias... Ced, ¿tú cómo que has conseguido una maña con una asistencia? Porque a mí me mata el Wukong. Y yo no mate a... La que mu... ¡Ah, es verdad! Que tú muriste. ¡Ah! No tengo energía, tío. Tres... Tú ya sabes, ¿eh? Si ves que una niña falla... Ya no vayas más. Sí. Él... Él solo puede... Él es... Solo... Me revienta. Te ayuda alto. Espérate, el pecado... Sí, sí. El mono me va a matar, ¿eh? ¿Cómo que te va a matar? Echale cobre ahí... Entra, entra, entra... ¡Eso es! Muy bien. ¿Eh? Vale. Ah, está muerto. ¿Te has dado cuenta o no? No, y yo ahora farmeo tranquilamente. Jajaja. Jajaja. No te preocupes que todo farmeo este... No lo hacen mal. No voy a perder ni uno. Pero si he perdido uno que ha sido... Vale, vale. Tú señala, señala, que no farmeo. No os lo quiero decir muy harto, eh. Pero ya tengo ulti y con ulti y con Arya D mueren todos, eh. Pero bien. Ay, la verdad es que tenía muchas ganas de usar esta mierda, tío. Adé. ¿Por qué está tan bien d'adé? Llevo queriendo usarlo. Pero ¿Por qué está tan bien d'adé? Porque esta rota tío, tiene un escape gruea, tiene la E, que si te enfrenta a comprar otra DC se queda con tu rato Tiene buena movilidad así, ese personaje Que para tirar una D pues no tengo que tener un trato Lo que pasa es que todas las skins que tiene son de AP Pero como tiene la E y la R que son ataques de CC y de escape Para que podáis poner la lente en la línea La partida esta, con que lo está grabando La partida que lo está grabando, ¿no? Esa pregunta va a salir en YouTube Mira mamá, está saliendo en YouTube Y ese comentario también Su madre está suscrita al canal, ¿eh? No será la que está todo el día donde caló por Twitter, ¿no? Por todo el mundo está activado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Seguro tú, ¿eh? Nada, perdón Tengo que matar a alguien, tío Que tengo ya la ultima Che, era un paquete, tío Vamos ya, luego El mono tiene que morir, ¿eh? ¿El mono ha muerto ya o qué sé? ¿Dónde está el mono, no? Ahora hay acertación, ¿eh? Por cierto, le tengo una cuenta pendiente a la mundo Vale Buen gancho, chorrina Ojo, bebé Así no hay que nada ganar Por cierto, me pilla las gotas de Merced Y después completo farol y ya de ahí del tiro que hace el tiro Si la pillas, escane Ah, no, en Gordon En 3 segundos El abumo está, ¿el abumo que está bajo? El abumo está bajando el mío Pues entonces me ha regalado el rojo, ¿no? Digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Me ha hecho un freeze red, ¿no? ¿O cómo? Eh, mira, mira su madre Está emponado Ah, no, se ha hecho el rojo Estoy grabando, ¿no? No, lo tenía el... Voy al medio Lo tiene el mono Vale, 3, 1 No tengo energía No tengo energía No, ya no, ¿eh? Tenías que haberle tirado la ulti Nada más que... Es que no tenía energía No tenía energía y lo estaba agarrando Si ves que estoy yendo para arriba Guarda energía, un poquito Que sube a Momo, eh, tirado Pero es que me lo dijiste justo cuando nos he tirado el fondo Nada, nada Un cero Ya No, 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 no Este no O va a esperar que... Voy para allá, voy para allá El calor ya te lo iba, ¿eh? Venga, frito, no tiene ni ulti, ni eh, no tiene nada Frigil, explotado Zed, muchas gracias por venir Que me entró el Wukong Precisamente En ese momento preciso me entró el Wukong y no puede ser nada Mira cómo estoy El Wukong es menos importante que yo Tengo doble Wukong, tengo Pero que me entró, que me entró Tienes que proteger al Tron Fran, el Fit no tiene flash El Fit no tiene flash Vale, voy para arriba Yo tengo Bordas de Versace, así que en 44 segundos... ¿Qué coño? Ven conmigo, compañera Aquí no está, aquí no hay nadie, eh El resta en medio Vamos a por ese 3, Shari Eh, te va a dar ese cuidado Le damos, le damos, le damos, le damos Estamos muertos En 9 segundos tengo ulti, ahora que voy a hacer esto Vale, vale, que no te vean, que no te vean Oh, vete Vete que viene Wukong, vete que viene Wukong, vete que viene Wukong Y a Mumu, y a Mumu Sí, sí, pero es que te copié Sí, sí, pero es que te copié Me matan, ¿no? Eso Eso Uy Ah, te pago Ah Ah Jejeje 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 Voy pa'l mid A avancearlo Tengo la Así que... Me vio con el ping, pero no se dio cuenta Hijo de puta Sí se dio cuenta Tengo 2000 de ping, Dios mío, pero como puede ser esto Yo, con qué compañía tienes internet No sé, pero son todos los únicos de la gama puta. No, no te puede dar ping. Dios mío, pero muévete, por favor. ¿Te puede dar ping por la tarde? Yo creo que tengo... ¿Quién está hablando de todas maneras? Es que todavía no... Yo tengo dos pantallas, te lo puedo decir cuando el porca ir. Que hable el que tiene ping. La verdad que no puede decir el nombre. Pues nada. Ya me está bajando. Ah, vale, sell, 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 sell. Que va con delay. Venga, primo. Tomarla. Muy buena, Tres. Lo que tiene es jugar con un buen support. No siempre se puede, pero bueno. Cuando estoy yo, sí. Eh, yo corro. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Hay tu polla ahí. Hay tu polla ahí. No, 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 no. ¿Qué liga estás, amigo? En oro 5. Igual que yo, agregame. Aquí hay un dúo bajo de la hostia. Gracias a Don Siscones se ha creado una bonita amistad. El canal de Don Siscones patrocina esta amistad. Y ya da OP. Por cierto, Siscones, lo de Illo también sale, ¿no? Claro, claro. Dios. Ah, vale, vale. Eh, tío, no me hagas eso. Illo. Oh. Tengo una reputación romántica, eh. Que viene la mu. ¿Qué te parecía esa, Jarvan? No he escuchado ni un gracia, ni puto amo, ni no. ¿Qué ha pasado algo? Ahí estamos, el pyg me bajó. Aquí viene el BCD1. Vamos... ¿Al Draco o qué? El Draco es de cobarde. ¿Y yo, pero coge la linterna? No, no, no. Coger la linterna es de cobarde. Deja solo el Carrier, es de cobarde. ¿Qué digo yo? ¿Tú estás ahí? ¿Dónde te vas con tu Carrier? Eh, no, no. Es un ganqueo. Un ganqueo desde arriba pero en el sur o en el sur o en el sur o en el sur? Sí, secretos. Originales. Se hace Corea mucho, se hace Corea mucho y en Granlandia en el sur de... ¿En el Harvard? ¿En la bubu tenía el azul o no las uf? O no las uf? Sí, no. Aquí, aquí otro guap. Ya, pero si no tengo dos trinquen rojos. No sé, pero creo que no. Creo que no lo tenía. Pero no me acuerdo mucho, no me acuerdo. No me acuerdo. Un poco la memoria la tengo muy bien. No me acuerdo. ¡La marca! Ahí está, por favor. Se caga ahora el maricón. Sí tiene el azul, por cierto. Por el mundo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No sé qué rápido voy con las putas botas. Bueno, pues vamos a evolucionar con Ari. Cuidado que ya casi tengo el feral completado. Feral con Ari. Y que se me va guay, macho. Pues no veo cómo se limpia la jungla, eh. Sibiéndolo y aguita. Se caga de fuego. ¿No, no? Arico, ahí a DC es el futuro. Pero es que no me ha usado ningún ADC, pero bueno lo duro seguro, y ya todo el mundo lo va a empezar. 2.000 de oro eh, cuidado que lo poco que ha corrio la gente empezará a correr ahora, minuto 16, pero al completo, 4 kills, 6 caídas, asistente, coño, que me he quedado en trabajo. Le damos, le damos, le damos, le damos a Sari, ah, del puto mundo tío. Cuenta, cuenta, dale juego ahí un poquito, va idear, como fue nuestro en la zona de moda. Mira, y viene esta aquí, se come a ulti, mira, pam, pam, y viene esta aquí. Claro que te escapo, dale juego, dale juego, no tiene mana a Mumu, a Mumu sin mana no estoy haciendo nada. Ven aquí hijo de puta. Ay no, eso. Yo también, pero para darte la kill, porque lo que tiene es ser un buen support. Ya que estamos, ya que voy a salir en Youtube, quería patrocinar mi canal, The Wild Red. Suscribiros, por favor. Es que yo no os conozco a nadie, cuando habláis a algunos como se hablara, yo que se. Seguidme en Twitter, famita, famita. Claro, la cosa es que soy dos canarios, yo que a veces te digo, los habláis igual cabrón. Yo juego con un canario que se llama Emi. Está bien. Bueno, pues si los conocí ahí cojones. Joder, como si no hubieran canarios en el mundo. Canarios, menos. Ya, estoy picado, eh. Por eso he ido. Bueno, yo no conozco a ninguno. Yo, el sello va a hacer algo, seguro que sería ese. Olé, olé, eso lo he grabado, eh. De Blaine for Real. Eso lo he grabado, eh. Eso lo he grabado, eh. Ese ya va a fedear. Qué poca confianza, de verdad. A ver, a ver, a ver si cojo al mono. Dale, dale, dale. Cuidado. No tengo energía, estoy aquí. Buena última. Ya, chaval, vamos a subir al medio. Aquí viene a Mumu, viene a Mumu. Es que no tengo mucho alto todavía, tío. Me he pegado ahí 20 golpes a Mumu y lo he hecho. No, no, no vayas solo, que te pillas. No, vayas solo, que me encierran. Vamos a tirar torres de tope. Ven aquí, joder puta. Uy. La voz de ese hombre se aparatona aquí. Vamos a tirar torres, vamos a tirar torres. Yo voy para el top ahora, eh. Es que me preocupa que yo voy para los командos. Que bueno el 3 enemigo, eh. Te lo matan, no es al fin. tenia mucha vida? la queda a la mitad y no tiene maná y habíamos pavillado hostia no le he visto la vida de la torre una puta torre moscopio ¿dónde esta tío? ¿te oiré para acá? para que se habrá ido Lucian Lucian este es los putos valen Lucian ¿que? los golems para que quiero golems si tengo farm en línea déjaselo al fauna porque los golems te dan un buffo de AP vamos a cerrar el 3 si, si, si ¿qué es? ¿pero ayudarme cabrones? no 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 sé ni por qué lo que pasa es todo voy a pelear no hijo puta el puto fist tío a por mi el retrasado mira ok mira mira y ya se mete el wukong para hacer la triple triple ulti vete para arriba vete para arriba lucia vete para arriba escápate déjale pelear que vas a morir no pico no pico no pico no pico no pico no pico vete proced mate al fist que estaba aquí a poca vida se ha virao con lo mala que hay se ha hecho un triple con lo mala que hay porfavor jajaja puta de puta goma me la ha jugado el cabron 380 370 corre más que yo vino por aquí el fist y pensad que se había ido por aquí porque por aquí aún no tenía visión estaba que ando aquí pero no tenía visión aquí hasta que vinieron los que ven mira tu visión es buena eh te acepto y este vamos a empezar a puxar que me cago en la puta le han tirado dos torres y le sacamos 20 muertes casi no hay problema jabe uy pero si le saco dos level al Fuglar le digo vamos a por este maricón si te voy mi tiempo era no te nago pera magia nada yo tengo pa pa el filo ya he tirado eh bueno ahora ha finido yo sigo puseando una pico jajajaja Subo, 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 aquí ya valen por oscuro, aquí no hago nada. Vale, habéis hecho un pop la patria. La patria está bastante interesante, pero la patria tampoco. Me ha pillado a Chispita, que va a ser la única velocidad de ataque. ¡Ole! Luego vamos, luego vamos. Chispita, después Chispita me ha pillado a Sanguinaria y después... ¡Uta turre! Mira, no lo quería decir en público, o sea, va a salir en Youtube, pero bueno. Una vez, a mí me ganó una partida, un equipo, que el jungla enemigo era un leasing y se hizo un guinzo de ítem. ¿Qué primer ítem? ¿Qué? Un guinzo, el que te da P y a D. Un leasing. Ah. Bueno, hay muy poca gente que se ve la partida entera, así que... Bueno. Probablemente se suelen ver lo mejor al momento. En todos salgo yo, en todos. La primera sangre es ahí en la que morí como un titán. Un campeón. En la que morí, pero llegó Thresh para carrilearla. Sí, sí, sí. Thresh se pegó hoy veinte años en la... En la... No, 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 no. Te bailo. Te bailo. Te bailo. Te bailo, te bailo, te bailo, te bailo. Me bailo el ulti. Hijo puta. Ah, vale, vale, te bailo, te bailo. Te bailo afuera. Espérate, me ha ganado el whatsapp. Te bailo ulti, bargo, Jarrod. Que note. Ey, no me abandone, no me abandone, mardito. Ole. Pilla linterna. No me pierda, y te la ha puesto en la boca. No me ha dado tiempo, tío. Mira, aquí hay un blue fresquito. Y un pink fresquito con él. Tenía el pesco encima y estaba muerto. Voy para allá, mira, la bumbo está muerto. Mira, aquí hay un pescadito frito. Rápido, pilla el pescado, pilla el pescado, rápido. Hijo puta. Aaaaah. Lo crítico que pega esto, tío. Verás, te pongo un poquito más de daño. Cuidado que va el pescado para arriba, ¿ves? Míralo, míralo. Ven conmigo. ¿Quieres así? Hijo puta. Ay, llego el santo. No, le he pillado el rojo y el acento. Joder, puta, amo, madre mía. Pues como que va a 6-2. No, no os preocupéis. Vamos a darle calor a ese, sí. Me vuelvo yo en dos segundos ahora. Ay, Dios, el respirado que tengo no es normal. Las ganas que no he dado yo mañana a ir a clases, sí que no son normal. No, 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 no. ¿Qué tal los escamas, eh? Pero, Deren, a ver que están puseando huevos. Vente aquí, ya puse el CE. ¿Y yo? ¿Que si es un Guardian Angel de primera? No sé que está borracho. ¿Está borracho? Sí que sí, está borracho. Cuidado que está muy... Le voy a pillar la chispita. Y ya terminamos. Eh, el boss ha desaparecido. Que yo con ese no me meto, que tiene Guardian Angel. ¿Quién tiene Guardian Angel? Eh, el bugón. ¿Es el primero que tiene que morir? Subo, subo. Tía. ¿Qué ha pasado ahí, Lucio? ¿Por qué no has defendido al CE? Coño, ¿qué quieres que haga? Volar. Mira, mira, mira la E, mira la E. Mira la E. Mira la E. Mira la E. Vamos a reventarla. Vente que van hasta la E. Crítico, crítico. Me hablaron por WhatsApp, tío. Los pesados de mi puta clase. Con el grupito. Y voy a huirme del grupo. Se va a salir en YouTube, carajo. Si tira un tan locoso. Si tira un tan locoso. Fesados, no. Sí tira, eh? No. Es todo lo que hago, tío. Esto ya... El coño la de la vernalda, ¿sabes? No lo ves. Bembe, a ver. Los criticones comen la chistita a ver. Los cojones. Y encima nivel 16 en breve. 100%. La mumu es 14 y... No me ha conseguido invitar a vencer. Hijo de puta. Eh, pilla, pilla. Pilla al C. Al C. Dios. ese momento en el que te das cuenta ese momento en el que te das cuenta de que el jungla tiene más farm que el midi que el top a mí no me pillan para mí pero ahora que otorga una buena material yo es que soy plata no tengo expulsa tanto oro, tanto oro, pero aquí el team lo has dejado se lleva a ser que estoy muy gordo de dinero pues creo que voy a ir vendiendo ya el ítem de jungla el segundo que va con 29 en feral yo creo que está bien ay dios mío que respiado del mercado y estoy... me da una insolación insolación de frío exactamente soy retrasado es bueno reconocerlo ahora es todo va mucho más tarde coge de la gran puta pero porque me hacéis focus a mí porque eres el único que hay pues que va a hacerle una de las preguntas también señores yo entiendo la necesidad de ponerme lo difícil la verdad es que os comprendo pero ha intentado... está solo no sé si cree que la voy a seguir y que están esperando voy a mirando voy a mirar los lentes así por mera casualidad a ver qué pasa dale dale yo es que no he enseñado nada con los vídeos todavía por lo que veo 70 vídeos de troll que decepción más grande que decepción más grande que decepción más grande que decepción más grande más que el 3 en unido lo ha estado aportado por la patria cuidado con el Fizz que creo que está... vamos a perder aquí un poco que estamos 5x4 no hay otro 100 100 100 100 no hay otro si lo ha pasado estoy sin vida estoy sin vida joder verdad Si seguís corriendo os pega la Mumu, la Kaylee y la madre que los parió Entro, para adelante No estoy, para atrás Un poco la mecánica es muy sencillita Bueno, me dejáis ahí vendido y voy a DC Y claro, necesito que haya Greyman para poder hacer algo Por la patria Bueno, a ver Y encima me dio el rojo, tío Qué coraje me la he perdido un puto bujo Vamos ganándose en Kree Y vamos ganando un farm, vamos ganando en todo, ¿verdad? Me echando un torre Lo quitando a los CAU, que se pone normal, siempre va perdiendo el farmeo A ver, como cojo que tiene el farmeo con un fin, pero bueno No me gusta, ¿cierto? No le gusta farmear, o sea... No, no, me gusta todo Es horrible, la verdad Yo tengo un soundfee fresquito, tío, lo fácil que reventar, ¿sí? Lo cojí yo con... lo cogí yo con... lo cogí yo con... digo, con CEL, con SAC y bueno No me duraba ni 30 segundos Voy muy con el SAC Mira que salí en el SAC Hace bastante tiempo que no veo un SAC Vamos, 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 vamos matar a ese pescado, que eso ya se va a acabar Y va, pero como me te cae TRIM? Vale, va, va, va por ahí Dónde está? Por qué no está Fip, ¿dónde está? ¿Por qué? Se fue a Tomorrowland, de fiesta Ah... Mira, 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 vati, 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 te lo digo, te lo digo, te lo digo, ¡eh! ¡BAM! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué me han hecho? Vamos al top Vamos a tirar al top, ya de una puta vez Ya de la única línea que me hemos tirado No sé por qué no me extraño, macho ¿Qué he hecho? No porque este auto. Adri, tienes que meterle mucha caña, tío. No puedes ir mismo nivel que el support. Que eres top. Tienes que ser el top. El MVP. Tienes que ser el que más niveles de la partida. Tienes que ser el puto amo. Tienes que mandar en tu barrio. Pues mira. Es que es mi puto baño. Es que es mi puto baño. En verdad te lo estoy jando, eh. En verdad yo estoy más bueno. Lo único que te lo estoy dejando mal. Tienes que ser fuerte. Pero yo ahora mismo me podía reventar el face. Con una mano. Tío, ese hombre tiene un poco de xpeg. Bueno, me voy a la sanguinaria. Y de último ahí te me pillaré unas últimas palabritas. Y ya si me da tiempo, joder. De las botas por el destino. Y hágola. Tengo un poco de xpeg. Sí. Dale, dale duro. Jugar ya de repente, eh. Es la primera vez que me lo ha dicho, eh. Tío, torre debajo, ¿vale? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Ya, tío. Pero si me ha metido a la ulti, ¿cómo va a hacer daño? Joder, tío. No me hagas tiempo hacer nada, tío. Es que claro, a ver. Tira las dos torres. Tira también la de abajo. Tira también la de abajo. Ya eran, cortales el vaqueo, si tal. Cuatro. No, se está vaqueando uno. Se está vaqueando, eh. ¿Quién falta, tío? Ah, sí. Sí. Vale, vale, vale. Tira el vídeo, déjalo. Vale, yo creo que te lo haces, eh. Tienes mucho más daño. No tiene ulti. Papá, papá, papá. Oh, oh. Vete, me dejo. Oh. Oh. No te tenías que haber cagado. O sea... No me he cagado, pero con el zoñado como quieras que le pegue. Le sacas, eh, casi el doble de farmeo, el doble de kill, y aparte le sacas nivel. Eso, esa mariconada que has hecho de Charter, de eso, para la intención de correr y esperar que yo te diga, no corras, porque es que le sacan nivel. ¿Te has dado cuenta que le has pegado dos golpes y le has bajado entero? Pero es que, tengo que tener, tengo que esperarme a que salte para pelear con eso, eh. Tienes que ser consciente de la potencia. Y es más, cuando has saltado, usa la E para esquivarte el salto. No te acerques a él cuando estás saltando, porque te la has comido con patata. Hay que ser más violo en la vida. Claro, tienes que intentar aprovechar, ya que, ya que el support te ha conseguido enfedear en condiciones, aprovechalo. No me hagas eso que me acabas de hacer ahí. Lo primero. Oye, que eres el único que va a toque ahora mismo. O algo, a parte de mí, bueno. A tope de Power. Y a centrid. Y a subas que el support, ¿no? No, siempre tengo mucho que ver. Si no hubieras estado absolutamente en serio, me veré que no lo hubieras hecho, no. Y a la vuelta, pero gracias al support, le ha tomado un support. Tengo que pillar a alguien, yo tengo FED de sangre, porque me han reventado. El Zed si tiene FED de sangre. Me viene un Wukong con chaleco de cadena. Ay dios que se han hecho el Nacho. El Nacho no. Se hicieron a Nacho. Oh joder. Mataron a los Nachos. Hay tres en bot, no? Me traje en mi. Tira en mi vida. Espérate, 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 que voy contigo, espérate. Yo estoy haciendo, yo estoy haciendo. Vamos a darle. Están mageando. Están yéndose. O sea, están llenos. Pues están yendo todo el mundo, eh. Ay, ala, tú. Me di sin que le gustar, eh. Vale. Bien. Necesito que hagas algo en la pelea esa, Andrés. Que te ha quedado dando vueltas en la película, has pegado una ulti a los minions. O sea, cuando estás con el de abajo, lo haces esto de puta madre. Te vienes conmigo y me troleas. No, no, sí, sí, fallé todo, fallé todo, fallé todo. Joder, que cabrón, macho. Es como si hubiera estado solo, prácticamente. Y el puto Amumu, bueno, el puto Amumu... Ha gastado flash, eh, por dios. Reventarlo, ha gastado flash, eh. Dale, dale, no te vayas. No te vayas. No me voy que me estoy tirando de su frango, caro. ¿Qué es frango, tu? ¿Qué fin, que cómo te puede meter aquí? Estoy tomada de saltar en el salto. No te vayas. Se lo gato en mi boca. El salto se lo gastó en mi boca. Pam, pam. Lucian, Pueblo Peggy está, reventa a cualquiera. Van a coger un cortometraje de... del hybrid al que vas a subir. Verete, no puedo poner que... No puedo poner que... a Kayle y me la tengo que revisar yo solo, es un saldo piquito que tengo yo perdido. Me quedo tu red. Bueno, si quieres venir tres, prácticamente lo mismo. Es lo mismo que sigue el solo, vamos. ¡Eh, eh, eh! ¿Me voy a coger el rojo? ¡Hostia! ¡Muy mal! ¡Perdona, tío! ¡Perdona, tío! Pensaba que habéis visto ya algún troll mío. Esto es cuestión absoluta, ¿sabes? Nos vamos a poner la mube. Ha sido nominado, compañero. Es que pega, pega, que me tiras como es muerto. Carro muerto. Le damos a la Kayle, ¿no, qué? Qué garita metería, güey. O te vas a hacer el blue primero. LOL. Desde fuera, ¿no? Sin complicaciones. Venga, vente. Venga, vente. Aprieta la IP. Venga, que bueno. Se va a arreglar lo que equipar. Vamos a por el Fisk, ¿o qué? Mira, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Uy, todo se viste lo que voy a ir para acá. Se va a doler al azul. No quedan, no quedan finos. Mírale. No creas tú que la Kayle le mete poco, eh. Mírale, míralo, está aquí. No, pero es para... Tienes que usar la EF hacia ti, no hacia afuera. A mí. No sé, no la vi, no la vi. A ver, que ya sé, a ver, que... Que ya sé que la EF adentro, pero que no la vi. ¿Otra vez me ha quitado el buffo? Está bien, tío. Yo haré que me quita uno, pero me va a quitar todo. Ven. No, ya tengo para la última zona. Que metí el... Micaeli en la mierda, objeto ese, pero... No lo vi, pero es que no tengo la tensa mágica. Nada, eh. Nace. Voy full a ver. Pues ya... Ya voy full. Míralo, míralo, míralo. Uy, pensé que seguía caminando. Espérate, vamos a darle. No, me... Me puse a la vuelta. Puta mierda. Si lo ves claro, la vida... ¿Qué va? Es otra vida el autista, el tío, eh. Tiene que tener un campain y... Tiene que tener... Eso es porque se tienen que hacer rastas. Si no, esas rastas no... No, no, no fluyen. Lo sabes, tú. Rastas es el secreto. Y rastas las pelas las pullas en este rastas. A mí los perros de la culpa me ganan las rodillas. Si te depilas, vas a ir mejor con las chicas. Bueno, 11-6. Joder, no puede ser que este nunca... Estoy pegándome la fedida a la padre, eh. Pero bueno, siempre me quedaré con que se el fedido más que yo. Ay, Dios mío. Bueno, yo más farm que el Jerbo. Con eso... Me quedo tranquilo. No. Jajaja. Ay, Dios mío. Me quedaría que estar tan tranquilo porque yo me quedo con la Ari. Eh, el Nashura está por salir, eh. Y si, se está yendo para ahí. Pero la Ari... Llevo el mismo que tú. Vamos a hervir. ¿Estamos el mismo? Tenemos 222 de 222. Bueno, lo he aspirado bien, anda. ¿Qué dios? ¿Pero qué ha pasado? Eh, el pescato aquí, mi arma. Vente, eh. ¿Qué? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, me voy a ganar a esperar un salto. Mandadlo por favor Mandadlo por favor Oye le viene la Mubu, eh, cuidado, vamos separando Deja, deja la Mubu, Lucia, esperar a la Kaylin, que no hay que hacer daño Pero nada, no pasa nada porque Zed hizo un inhibidor, señores Si que si que Es que mira, en la primera pelea Que hicimos, estaba Lucien tirando Las torres, en la segunda Estasen tirando el inhibidor, nunca hemos peleado juntos Todavía Ya, pero es que Lucia ha llegado, en esta ha llegado tarde Pero porque es normal, si el muchacho tiene La autista y tal Se ha ido con la mitad Y el Zed, no se Porque como es only Zed No se si se toma algo Es fatal, no Es only Zed, no Zed and his team O como coño se diga Todavía no matas, todavía no matas, todavía no matas Ni la duda Que no, que yo controlo Zed and company Que viene, que viene Ole Mira, en 10 segundos va a tener la ulti y te va a hacer ulti Muerto, bueno, no, ni la necesito Pero no ha seguido resto Porque me ha alcanzado igualmente Que gana le tengo al puto Amun, voy a aprovechar que esta Lucia ha muerto Para hacerme el rojo Es normal que no Ya vivo, ya vivo, voy quitártelo No, ya no te lo quito más Y es que pensaba que me la iba a dejar como buena de carry No lo quito, pero no es nada De ser de tu Ole Vale Voy a llegar sin camiseta a ver que no va a padecerlo Veamos Que bueno, vale, vale, dale, tío Hay coleguita por aquí, eh Ya no sé que va a ser Ya me puse un poquito de kick y si no los super minions nos comieron Mírale, mírale, el hijo puta No tiene ulti vida, eh Y yo me voy a pillar ya Tieneslo Eh, vamos a ver esta mierda Vale, ya se hicieron el Drake Varon estamos, eh Vamos, si queréis ir a Varon Eh, si están bots, así que podríamos aprovechar Y voy a poner un huevo Bueno, uno que se quede defendiendo Tu, a ver si alguien pilla el trinker rojo, que solo lo tengo yo No digo nada, eh Ahora si que voy full, pero full de verdad, eh Solo me faltaría el buffo de Varon Que como ya vamos Eh, lo empezamos, no? La verdad, pero no me pensé tampoco mucho Si eso es el Zed Si lo ve preciso en algún momento en seco del vehículo Si eso es el Zed, si lo ve preciso en algún momento en seco del vehículo A ver, pero si me esperamos que defendiese a uno, me va a quedar bien Pues nada, Freelancer, me parece Ah, están aquí, eh Va a quedar por rápido O bueno, entra por línea No, no, entra por atrás, entra por atrás El buffo creo que no tiene flau O a lo mejor ya tiene Y está solo, está solo, encierralo, 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 encierralo Ven, oh, hijo puta No podéis hacer nada Cuidado tú Date la vuelta, date la vuelta Joder, lo que mete nadie Eh... Eh... Joder, que vaya mieres de pelea Si es que va malo pucho loco Me voy a matar ahora Uh, Lucien murió sin usar la ulti con yo, me cago en la puta Si Si No corras tío, puedes ayudarte Porque... Tienes que tener visión de mapa Estás viendo que al mundo Ahora va a regenerar el mana pero porque no era... Agustante Pero podías haber ayudado a buscante Y luego si me dieron nada Entonces tenés más visión de mapa Mucho saca la vida Si tuvieras que mirar el mapa, claro Mucho ya... Si, si, si Si es que... Eso iba No, no, no Te han quedado matando a unos minis Si tienes que mirar... Me dijiste expusea Me dijiste expusea Te dice que espera que... Tiene inhibido, tiene inhibido, tiene inhibido, tiene inhibido, tiene inhibido Tiene inhibido, tiene inhibido, tiene inhibido Tienes que mirar esto Si tú no vas a perder el... Con un guard, con un guard Tienes 6 segundos hasta que salga Kaylin, eh Ahora Kaylin yo creo que se la hace rápido, eh Yo voy a tirar esta mierda La marca de la muerte la borra Ah, pero se la hace, se la hace Oh, que caí nadie Ven, ven, ven Tienes una linterna aquí Tienes una puta linterna aquí Ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo intenté, pero es que los putas minions no me dan Bueno, pero por lo menos ya... Para avanzar Ya sabes que para la próxima tienes que mirar el mapa Así... Ahí... La idea de esto... Pero yo fui... A ver... Yo precisamente me dirigía a hacer el... 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 No, ah, me lo has quedado haciendo... P ineffective Y luego me dio, y luego me di... Y luego Me Dice F gensile Y fuoy yo De ese caso al día Yani Aquí te quería ir la base, está a un vital de la vida Pudiendo haber ayuda a tu amigo Quants que... Quants un poquito de vicio nada marco Mirale ahi 12 falta rocuito, venga aquí Peque ahí Una vez me hice un actor con tipo y貓4, así eh si te lo haces, me igualas Si te lo haces me decos No sé con Lizzy, más bonito que está Nah Puta mierda dandor 0, 0 de mi vida Yo he extraído Olé Esa ulti buena Tan, tú puedes hacer bindon, eh Esa puta Es que me debe cambiarlo No tengo nada de defensa Ahora está un flash Y acaba con la base Me deletean de una, tío Es exagerado, tío Qué daño me hacen Claro, aquí tengo muy bonita vida Muy bonita defensa Estoy por vender algo, tío ¿Qué puedo vender? Voy a vender la llamarada salvaje, tío Me voy a pillar el La botas, por ejemplo No, no es botas Yo tengo 5.000 de oro Yo tengo 5.000 de oro Te iba a decir la cimiterra mercurial Pero no sé por dudas Tengo un ángel Tengo un ángel El cifero no me gusta Me quita mucha movilidad Se me ha anunciado Como te despide al final Nada consigo más muertes que tú, eh Te lo digo Hombre, debería 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 ¿Para eso era el trombaste? Si te había dicho que estaba roto No te quedes ahora Escucha que es trombaste en diamante Venga, te doy una ayudita Te doy una ayudita Te doy una ayudita porque vas más lento El rojo Porra, tiene que venga Tiene que venga el panguero 383 de velocidad de movimiento Ey, no está mal, no está mal Toma venga, te doy otra ayudita Ah, no, no, la tiramos Muy bueno, muy bueno esa ayudita Esto es la compra para que... Ah, pues mira Me falta nada, ciento y pico para... Y si hacemos un trap Por aquí, más o menos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una partida ahí O sea, un game inédito Iros todos al medio Yo voy a intentar hacer un backdoor Por la zona derecho O ir al top, ir al top directamente Alto pa'l top No, 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 que alto lo pueden defender Aquí no tiene un torre La idea es que se queden 4 defendiendo Y yo entro y le hago el... El divididor Ir al top, pero que no os pillen por el camino Si es posible Vale, te puedo Vale, te puedo Dale, eh Espero que te me guardo Que me han visto algo Venga, te puedo Oh, esta el mono Vale 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 Bola, como le da a Yuvi No me hace Vale Mira, va a salir el pescado y lo va a matar el pescado Ah, que hijo de puta, con razón me hacía tanto daño Madre mía, madre mía En un minuto sale varón Si alguien se puede comprar Un puto trinker rojo, lo agradecería ¿Para qué? ¿Eh? Para limpiar un poquillo Este lado no me gusta porque date cuenta que si tú te estás haciendo un varón Pueden venir por aquí y ponerte un guard En cambio si estás de este lado tienen que venirte de frente Ya, pero el lado de abajo tiene 55 posibilidades de ganar una partida Está van, está van Mira, me parece que sí, que nos ganaron No, coño, coño No nos ponga nada No nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos Van directos para el Nashor ellos también, ¿no? No vamos a ver El top low, uno que tiene que estar pusheado pero es que el mid se va a pushear con los super minions Mira, salió el Nashor Mira, salió el Nashor ¿Y el Nashor? Como vayamos nos violamos, eh? Da igual No tiene siendo la trampa nos violamos ¿A dónde va? Mira, que estás aquí Aceroslo, aceroslo La Mumu estaba... Eh, matad a Mumu primero ¿Empezamos? Ven aquí compare Ven aquí compare Y yo ¿Qué pasa loco? ¿Vien o qué? Ven tú también hijoputa Ea Rodri carrilea desde fuera Mira, otra vez lo cojo Vale, ya no No Ahora sí, ahora sí me hago largo Tú, 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 tú ¡Cortales el vaqueo! ¡Ole! ¡Vaqueo me! ¡Sí! 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 Pues hasta aquí el troll de hoy señores Bueno, nos ha ido bastante bien con esta Ari en la jungla fula de Ha sido bastante gracioso Y bastante entretenido Y... Bueno, me has conseguido hacer un backdoor después de tantos capítulos Ha quedado bueno Ha quedado muy, muy, pero que muy guay Bueno, si os ha gustado ya sabéis Suscribiros a mi canal Subo vídeos todos los días Y dadle a like Hacedmelo saber ¡Hasta luego!